Que bellos serenios de tantas estrellas Que bellos serenios de robar le pelle Encima a quel paese están due sorelle Beato chi le esposa una de quelle Una es bionda y la otra es bruna Una somiglia al sol y la otra a la luna E le riba alle nozze in Lombardia Dove si sposerá la amorosa mia Lombardia Mentre le nozze si facevano Lui la guardava e le piangeva Que bellos serenios de tantas estrellas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!